Yo estoy aquí por un tiempo, yo me voy a matar. Es amor. ¿Por qué está la niña así? No sé. Hace mucho que han ido y todavía no aparecen. Hasta ahora. Ya, ya, en serio. ¿Por qué tarda Noelia? Yo qué sé, tu hermana. Ya muestra sus costumbres. Noelia. ¡Noelia! 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 Este tipo de cosas me dejan muy nervioso. Ya ves como son sus hermanas noches. Noelia. 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 Estoy asistindo. Todos somos culpables de algo. De manera que no te pongas de la víctima. A saber de qué estarán hablando. Caballero, seguramente que has hablado de cosas buenas a mi hermanita Enoelia. Seguramente. Con perdón y con todo respeto, yo creo que usted no tiene derecho a preguntarme cosas iguales. Porque no te importa sobre la relación o el diálogo entre Enoelia y yo. ¿Qué modales son estos? Así me respondes, somos dales de un caballero. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Así me respondes. ¿Qué pasa? ¡Qué imbécil! ¡Qué es el hombre! ¡Qué imbécil! Esa no pasa nada. ¿Qué pasa, mi hermano? Ya ha llegado, ya está. ¿Ves esto? No, no, no. ¿Es amor? ¿Sí? ¿Puedes explicarme qué ha pasado? Es que usted nunca ha sido violento. ¿Qué ha pasado? Mi hermano, yo no te conozco, no te he reconocido. ¿Por qué has tenido que hacer esto? Ese chico no me ha insultado. No hemos hablado nada malo. Ni hemos hablado mal de nadie. ¿Por qué has tenido que pegarle? Porque tú le has pegado. A ver, explícame, ¿qué ha pasado? En principio quiero pedir disculpas por lo que ha pasado. Yo no soy una persona violenta. Pero te voy a decir una cosa, Noelia. Todas las personas tenemos una parte animal en nuestros adentros. Y a veces las provocaciones hacen que esta parte animal que tenemos todos nosotros, que salga fuera. Este tipo ha hecho que la parte animal que tengo dentro de mí ha hecho que salga fuera. Yo le he formulado una pregunta normal. Hay que saber que yo te protejo como un trocito de cristal. Yo no quiero que nada malo que ocurra. Por esto te protejo. Y yo le he hecho una pregunta normal, que cualquier caballero de buenos modales puede entender perfectamente. Yo le he dicho, le he preguntado si habéis hablado de cosas buenas. Simplemente un chico educado podría haberme dicho que sí, se acabó la historia. Pero delante de ti y en mis narices y sin miedo alguno, me dice que ¿qué tengo yo que ver? A mí me pregunta si tengo algo que ver en tu vida. Cuando te tengo como mi propia hija, porque tú eres la última de mi madre. Te he curado yo. Por tu culpa murió mi madre. Entonces, me quedé contigo. Y hasta hoy en día, y la edad que tú tienes, todo lo hago yo. Imagínate que un chico te quiere. Esta es la respuesta que tiene que darme a mí, a ese amor. De manera que lo que me molestó no es lo que habéis hablado. Porque al final no me casaré contigo. Tengo que entender que la naturaleza tendrá que hacer de ti lo que quiera. Yo no quiero que nada malo te ocurra. Por esto te protejo. Y yo le he hecho una pregunta normal. Que cualquier caballero de buenos modales puede entender perfectamente. Yo le he dicho. Le he preguntado si habéis hablado de cosas buenas. Simplemente un chico educado podría haberme dicho que sí, se acabó la historia. Pero delante de ti y en mis narices, y sin miedo alguno, me dice que, ¿qué tengo yo que ver? A mí me pregunta si tengo algo que ver en tu vida. Cuando te tengo como mi propia hija, porque tú eres la última de mi madre. Te he curado yo. Por tu culpa murió mi madre. Entonces, me quedé contigo. Y hasta hoy en día, y la edad que tú tienes, todo lo hago yo. Imagínate que un chico te quiere. Esta es la respuesta que tiene que darme a mí, a ese amor. De manera que lo que me molestó no es lo que habéis hablado. Porque al final no me casaré contigo. Tengo que entender. El dinero no lo es todo. Soy pobre. Pero un pobre muy orgulloso de sí mismo. De manera que lo dejamos pasar y te prometo que no volverá a ocurrir. Vamos. Amiga mía. Lo que ha hecho es que el amor no es bueno. En la sociedad no se comporta así, la verdad. Noelia, esta línea que tú ves se llama horizonte. Horizonte. Esta línea que tú ves es un antipresor. Hablamos de una línea horizontal. Se llama horizonte. Y detrás de este horizonte está Malabo. Malabo está detrás. Está cerca. Cerca no. El horizonte no está cerca, está lejos. Y se ve cerca. Pero ¿qué dices? Es amor no ha hecho otra cosa que defenderse. O sea, ¿te ha parecido normal el comportamiento de ese pitillero? Respondó. O sea, le han preguntado formalmente de qué habéis hablado. Y responde así, de salvaje. No. Lo que ha hecho es, ha sido defenderse así. O sea, todo eso viene de su hermana Noelia. Primero no se respeta a su hermano. Desde que se han ido, ¿de qué han estado hablando? Imagina. ¿Te imaginas? Ha hecho otra cosa que defenderse. Yo le apoyo. Malabo está detrás del horizonte. Cogeremos el barco e iremos a Malabo a correr el barco del Ferry San Valentín. Y verás que cruzaremos el horizonte y Malabo está más allá del horizonte. ¿Puedo verlo desde aquí? No sé, hasta donde voy a ir. Ah. ¿Sabes que está lejos aquí? Un vagabundo venga a faltar, es algo de al respeto. Que venga a faltar al respeto. Porque ella, ella, ella ni siquiera respeta a sus hermanos. No debería levantarse. Uno de nosotros va a tener que corregir esa mala costumbre que tiene. Porque ahí no vamos a llevar esas costumbres. Es que Noelia nunca ha tenido buenos modales. Eso lo sé, y de hecho estoy intentando comportarme un poco mejor. No. 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 No, 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 no. en el mundo. No, 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 no. Y además vámonos a la playa, es que me siento calor. Vamos a pasar un buen rato en la playa. ¿Te vas? Aunque no sé decir palabras dulces, desgraciadamente no sé cantar al amor. Yo no tengo la dicha de cantar al amor, de decir palabras dulces a las mujeres. Yo no sé conquistar, no hace falta que te conquiste más. Pero yo tengo un presentimiento, como para que en Malabo tendremos, parece que tendremos problemas. Es un presentimiento que tengo. Espero que cuando lleguemos a Malabo, no la misma, el Emián de siempre. Decirte que te quiero, yo creo que eso sobra. Porque de verdad, tú sabes que te amo. Si yo supiera cantar, yo cantaría todos los días. Cantaría por ti. De manera que espero que en Malabo todo vaya bien. ¡Gracias! 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 ¿Tú siempre prometes cosas buenas? Bueno... Es que tú siempre puedes... ¿Tú siempre lo metes? Ah, ¿yo no? Sí que vale, yo sí. Y tú no acabas de comments nada bueno, porque tienes un presentimiento que en Malabo no vamos a tener problema. ¿Esto qué es? E Philosophy Eso no es mi deseo. No es mi deseo. ¿Por qué no lo heose frequency? Mira, estamos en la playa. Aquí no es para discutir. Aquí es para... Así que perdona. Me te voy a invitar a admirar la grandeta de Dios. De admirar lo que Dios ha hecho para la humanidad. La playa, la mar. Aquí es para admirar. Vale, dejamos los problemas. No los tengo. Los problemas los tienes tú. ¿Solamente ahí? ¿Hasta dónde te iré? No sé. No te quiero. No te quiero, ¿vale? No te quiero. No te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero. Váyate. Es la playa. Es la mar. Es la mar. Van a tocar un poco de agua. No te quiero. Pero hija, aunque está lloviendo mucho en bata, dime la verdad. Aunque es de noche. Me vas a explicar. El adulterio que dicen que hace en tu pueblo, en el pueblo de tu marido. A ver, explícame bien. El adulterio que dicen que Lemian ha cometido. En el pueblo. En el pueblo. Explícame lo bien. Y me voy a decir que, por culpa de Lemian, hemos salido de nuestro pueblo. En el pueblo. No, no. No. Résol. Por gusto. ¡Suscríbete al canal!